bien vamos a saludar con nuestro primer invitado a esta hora de la mañana le damos la cordial bienvenida al doctor juan falconí puig él es postulante a contralor general del estado doctor falconí buenos días bienvenido jaime buenos días mucho gusto estar aquí con ustedes y permítame señalar que se nota la ausencia de carlita como sigue como va buenos días carlita por supuesto carlita ya está recuperándose y creo que la próxima semana estará con nosotros de vuelta ya acá a los estudios de ecuador en directo excelente los mejores deseos para carlita entonces jaime seguro nos está viendo doctor bien doctor el sábado fue la prueba que ustedes hicieron como postulantes a contralor general del estado pero cuando usted llegaba al sitio donde tenía que rendir la prueba fue agredido cobardemente por un tal por un tal richard estrella ex sargento de las fuerzas armadas dice que pertenece a la junta cívica patriótica militar este señor que dice que no es político pero ya hemos visto vídeos donde él camina con los señores de construye la señora maría paula romo con el ex candidato a la presidencia fernando villavicencio o sea es un actor político también bienvenido buenos días jaime con todo gusto entonces repito esos buenos días este sujeto cobarde canalla es una miseria humana porque además me tendieron una emboscada cuando yo llegaba por la calle lateral la portugal en la esquina había un campanero lo que se dice campanero que era uno de los que está con rojo y que me ataca por la espalda me ataca por la espalda y corrió a avisar y ahí lo que me tendieron fue una emboscada y no era este solo sujeto era una horda era una horda de miserables remunerados y político puede ser actor político pero es remunerado es por pagas son lo que vulgarmente se llamaba en la antigüedad guardia de choque están mercenarios además al servicio de quienes pagan y por supuesto y de una vez para que él lo tendrá claro y la audiencia también que lo conozca apenas salga de dos tres cosas de estas urgencias del concurso eh obviamente que voy a ir con él en la vía judicial pues que se va a quedar así conmigo no se le ocurra verdad se no se le ocurra como soy abogado no soy abogado y qué clase de abogado por como me tal vez como la comisión la comisionado ajeda en mi carpeta cuando me la califica me me quita todo el ejercicio profesional imagínese no entonces no me lo tome en cuenta y me bajan por ahí los puntos es como que si yo a usted después de seis meses o un año lo que fuere le le borrarían a usted todo este ejercicio tremendo de beneficio a la comunidad que usted ha hecho informando la verdad informando claro entonces eso fue un emboscado porque además y ahí estaba me dice que el mafioso Roberto Isaías estaba financiando eso vaya usted a saber no lo puedo demostrar pero mira aquí están las imágenes doctor aquí están las imágenes y se filmaban mire se filmaban ellos mismos se filmaban para qué para cobrar pues ellos mismos para demostrar que habían cumplido el trabajo por el que se les había pagado y tenían camarero propio mira ahí está ese de rojo me ataca por la espalda y ese fue el campanero ya están identificados el uno pues porque además se jacta como usted ha dicho que creen con cualquier membrete que se pongan que estos miserables van a poner funcionarios en la república que son los dueños de la república y mire que en uno más este fue el penúltimo el penúltimo de los de las cosas que se fraguaron para impedirme a mí que sea que llegue al concurso y que llegue a la contraloría porque a mí me tienen terror y no es por mí porque soy nada especial sino a mí o a cualquiera de mi perfil porque saben que no se compra y no se vende verdad entonces ellos necesitan un contralor servir ahí está el candidato de ellos es el que estaría dije primero ahí está el diario expreso de hoy saca pero a mí me están robando desde la carpeta misma acuérdese las audiencias acuérdese que el gobierno bloqueó la luz cortó la luz como el día domingo también la cortaron como el día domingo sesionó esa comisión desesperadamente esa comisión ciudadana que no era día hábil que no podían ni podían no había transcurrido el un día término que dice el artículo 46 del reglamento que aquí lo tengo a la mano para que puedan seguir con esa etapa leo el 46 rapidito en la parte pertinente Jaime para que la audiencia lo tenga claro artículo 46 del reglamento notificación y publicación de los resultados de las pruebas de oposición en el término de un día finalizada la prueba tenía que finalizar la prueba y al día siguiente el término de un día la comisión ciudadana de selección publicará los resultados de las pruebas de oposición en el portal etcétera etcétera que es por eso renuncia el secretario verdad es cuál es la desesperación de meter al candidato del gobierno en la lista en la tónica que ha sido permanente en este gobierno llegar a cualquier lado por las trampas acuérdese hubo falsificación en mi carpeta hubo delitos delitos de falsificación de documentos públicos y de mutilación de otro documento público con el famoso ese índice de responsabilidad el irp que no existía y falsificaron uno demostré demostré directamente por oficio de contraloría que no existía nunca ninguna índice de responsabilidad a mi cargo porque además habría caducado desde que fui embajador hasta estos días habría caducado ya la facultad de contraloría que nunca dijo nada por eso se hace desesperadamente se ha sido y hubo lo típico el corte de luz no entiendo por qué este señor richard estrella sale a hacer acusaciones sin fundamentos diría yo porque hubo una una fase de impugnación donde él podía haber ido y presentado una impugnación en contra de 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 su candidatura como o de su postulación como contralor general del estado pero no lo hicieron entonces ellos no pues ellos aprovechan una una situación que no tienen ni pie ni cabeza lo que están haciendo eso es lo que le digo jaime era una emboscada y cuál era el fin que no entre porque le pusieron delante mío le pusieron cadena por fuera a la puerta y yo y la policía miraba impávidos cuando yo les gritaba que abran la puerta que hagan a los que abran la puerta se hicieron para atrás eso está en alguna filmación y eso es lo que yo vi y hay una filmación que se ve a mí gritando la policía que abra la puerta es porque eso quiere decir como se dice vulgarmente en el lenguaje básicamente costeño estaban aconchabados claro mercenarios que que iban a impugnar pues si no tienen cerebro nada más para que actuar a la bruta son gente cobardes cobardes miserables que generalmente generalmente cuando van solos son inofensivos pero en manada atacan al hombre verdad en manada atacan al hombre por eso se filmaban para cobrarle a quien se los a quien los contrató me explico a la mafia que porque la idea ahí jaime era que yo no entre y cuando yo me retiro porque no podía quedarme ahí que me sigan atacando verdad había una persona que me acompañaba y una mujer nada más y no tenían que exponerse más por ser un hecho público que ellos mismos lo difundieron en las redes sociales porque ellos grabaron para actarse de todo lo que habían hecho esa pues de la cobarde agresión que que le hicieron a usted fiscalía no debió actuar de oficio en ese momento y detener a estos tipos no no jaime fiscalía ellos ellos hicieron un comunicado que lo tengo ahí es una de las cosas que voy a agregar en la denuncia fiscalía hace una precisión y aclara justamente por esto que ellos podrían ya a este punto si a este punto si podrían actuar de oficio porque la noticia crímenes está en todas las redes en todo el mundo y cuando digo literalmente todo el mundo en europa en américa de todas partes me han llegado mensajes y ha circulado por todas partes del mundo me explico desde italia desde españa desde estados unidos nueva york miami todo el mundo no el resto de américa etcétera y entonces ahora sí podría de oficio la fiscalía actual pero ellos sacaron un comunicado el mismo día domingo señalando que ellos no son no tienen a su cargo la prevención y eso es cierto la prevención es de la policía es de la policía y la policía los cuatro policías que había ahí se retiraron en vez de ayudar si me explico entonces pero ellos si están listos dijeron porque en el momento en el momento que estas personas ponen una cadena en las puertas la policía debió actuar en ese instante pues perdón en el momento que ellos ponen una cadena en las puertas para que ustedes no ingresen en ese momento la policía debió actuar pero la policía se quedó hasta encerrada porque estaba del lado de adentro claro no permitieron que pongan la cadena por fuera si la pusieron al lado mío no era para que no ingrese nadie era para que yo no ingrese nada más y por eso después de la cadena que yo no podía entrar vino el ataque ya el ataque de estos cobardes miserables que ya vamos a ver si se aparecen en la fiscalía cuando denuncian no verdad y qué ocurre que después yo me di la vuelta me arreglé me fue a un hotel que había una cuadra y regresé y entré de todas maneras por una puerta de atrás en eso no contaban estos canallas ya se enteraron cuando yo ya estaba dando el examen en la prueba y ese es el segundo punto me ponen imagínense en el examen ni la mitad o algo perdón algo así como la mitad primero el domingo mismo salían puntajes por todos lados salían puntajes el propio carlos ver en un tuit sacó unos puntajes otro periodista sacaba otros puntajes la luz se había cortado y de dónde obtenían esos puntajes el mismo día el sábado perdón el mismo día sábado hasta que ayer notifica y notifica no había transcurrido el el un día término por tanto eso es nulo cuando tenían que ver para ver las calificaciones las calificaciones y por eso el secretario dice que eso es nulo y ayer chalco chalco que ha sido por un pobre hombre que se ha dejado hacer de todo ahí yo no creo que él mismo sea de mala fe pero no ha podido manejar el tema se le ha quedado inmensa la comisión ciudadana con las los delitos y los fraudes escandalosos cometidos acuérdense que yo estuve en una audiencia hay y le cortaron también la luz por parte del gobierno hasta que entonces y mayor nulidad tengo aquí la resolución que se notifica ayer ayer si se me notifica supuestamente a las 13 a las 15 horas o sea 3 de la tarde 16 minutos supuestamente porque llegó al final de la tarde y aquí están las notas una hora ya nota por supuesto que voy a pedir recalificación como la tengo pedida de la carpeta y ahora se funden los pedidos de recalificación pero en esta en esta resolución que dice que la notifica y se le ordena al secretario que la notifica no la notifica el secretario aquí la notifica y la firma el propio chalco el economista chalco aquí esto es más nulidad más escándalo porque porque la consigna permanente del gobierno ha sido abortar abortar el concurso impedirlo acuérdese no hay que no hay que hacerse mucho más porque le conviene abortar el concurso al gobierno porque el gobierno necesita un contralor servil un contralor a su servicio que le que le solape literalmente que le solape todas las trafacías que ha hecho mire la última que da cuenta la prensa se salió en las mismas redes dos millones doscientos mil un contrato para la pauta para mejorar la imagen de de lazo y más dos millones cuando le faltan cuantos días cuando después de dos semanas hay elecciones si me explico entonces realmente eso para poner la última cualquier contralor debería empezar por revisar y grosar esa cantidad que pague de su propio bolsillo porque lo tiene que pagar el estado unas dos millones doscientos mil y pico dólares para que él mejore su imagen verdad ya la imagen de ella no se podrá cambiar entonces es un concurso que hasta este momento ha ha sido manejado y ha sido pretendido abortar por parte del gobierno sería largo hacer todas esas todas esas recortas largo hacer todo el recuento de esas gestiones de esos pasos ilegales del gobierno mañosos hasta haber llegado porque no se imaginaron que yo llegaba a ese punto acuérdese usted pues la audiencia de impugnación donde apareció el soltero por divorcio a una de las últimas medidas que llegaron yo digo la penúltima fue esa impedirme la entrada que se pensar que yo me iba tranquilo a la casa doctor esa agresión que sufrió a la entrada previo al al examen escrito tal vez le afectó a usted en el desarrollo de de su examen escrito o no claro pues cómo no le va a afectar uno con semejante incidente Jaime pero sin embargo yo en los cálculos en lo que he revisado mi examen estaba más o menos unas cuatro o cinco preguntas equivocadas de las que son unos porcentajes unas cosas muy específicas con la alterada imagínese quién no está afectado ir a dar una prueba que hay que pensar que hay que tener la serenidad después de un incidente como ese pero mi examen no tendría más de ninguna manera más del cinco por ciento de error que debería tener cuarenta y cinco su prueba claro no tendría más del diez por ciento error sería cinco usted diga cuatro o cinco preguntas pero no que me pongan la mitad pues pero si está viendo que en la valoración de la carpeta porque es casi la mitad veintiséis que es lo que publica en la valoración de la carpeta me han puesto a mí me han puesto a mí me roban todo el ejercicio profesional lo expliqué creo que ya este es por eso digo lo de la lo de la lo del incidente de la entrada es el penúltimo y el último es lo de esta sesión ahora ahora lo que tampoco porque no tienen en esa malicia no no tienen presente que ahora al igual que con la carpeta voy a pedir recalificación porque eso es lo que procede y vamos a ver qué es lo que sale de la recalificación antes que se vaya proclamando a ningún otro pastorante que tiene obviamente todos derechos se vaya proclamando cuál es el nuevo contralor verdad que sea el de conveniencia del gobierno de ninguna manera no puede el país seguir funcionando de esta manera no no hay manera aquí está la resolución es nula que la notifique el secretario del secretario no no sólo que no la notifica porque se ordena aquí que de conformidad con las antecedentes descritos me permito notificar la resolución tal certifico la presente resolución fue adoptada en el pleno de la comisión ciudadana para la selección de la primera autoridad en la sesión ordinaria del 14 del 1 número 14 del 1 de octubre y quien certifica el propio presidente el que presidente y aquí se ordena que certifique el secretario pero como el secretario no quería firmar porque era algo nulo notifica y certifica el propio presidente no es así todo es nulo todo es amañado yendo contra los más elementales principios de derecho cuando a mí me vuelan en el examen nada menos que todo el ejercicio profesional yo lo explicado y está clarísimo en la en la apelación mía me desaparece en el ejercicio profesional 40 años de ejercicio profesional primero por el ruc pero cuando yo me gradué no existía ruc después que me cuentan a partir del ruc pero no he presentado los contratos de servicio profesional los arreglos las muestras que el ejercicio que que más ejercicio el colegio de abogados está agregado me declara más de una vez el mejor abogado del año está toda la evidencia están todas las cátedras está todo el tiempo que tenía que haber estado en ejercicio para ser 40 años profesor de derecho procesal me lo desaparecen porque no había presentado los contratos pero ocurre que los contratos y los temas están sujetos constitucionalmente al secreto profesional constitucionalmente sujetos al secreto profesional el código orgánico de la función judicial prohíbe también que se viole el secreto profesional y lo mismo la ley de federación de abogados pero qué ocurre como no saben derecho no tienen idea creía eran creyeron que con un instructivo porque ni siquiera esto es el reglamento menos la ley un instructivo que decía que había que demostrar con estos documentos del ejercicio profesional no conocen que lo tengo dicho en la pelada en la apelación que el artículo 9 del código civil dice exactamente lo siguiente los actos que la ley prohíbe son nulos y de ningún valor esto es cualquier abogado que diga y que salga y que llame y que diga si yo estoy cambiando la idea de ese artículo exagerando o mintiendo eso dice el artículo 9 del código civil título preliminar lo primero que estudiamos los que vamos a ser abogados los estudiantes de derecho entonces esos requisitos absurdos prohibidos por la ley no valen bastaba el título la matrícula y el ruc si querían el ruc a partir de que existió el ruc entonces cómo va a creer que por él por él si agregándose esos puntos que me sacaron mi carpeta vale sin pretensión alguna porque ya lo digo y este le han hecho a muchos otros postulantes le han desconocido el ejercicio hay una señorita o una señora que se quejaba amargamente que seis títulos universitarios le han desconocido entonces esto se lo han hecho también a muchos otros postulantes le han desconocido con este pretexto el ejercicio profesional no puede un instructivo estar contra el reglamento contra la ley y contra la constitución esto es fundamental y esto es como esto le digo desde el principio desde que cambiaron defenestraron a general meida el año pasado nombraron a ulloa ulloa cambió el reglamento etcétera etcétera la consigna permanentemente del gobierno ha sido abortar el concurso no quieren contralor y si finalmente ya quieren tener al mismo perdón quieren tener al encargado a río frío exactamente quería mantener al encargado pero y si finalmente va a haber un contralor pues que sea el que esté al servicio del gobierno porque lo grave lo grave que le llegue al gobierno es después de las elecciones en adelante a recién se dan cuenta pues no a ellos lo que es de después de las elecciones en adelante que el contralor realmente va a revisar lo hecho por este gobierno no no era tanto mientras estaban en ejercicio claro que una gestión eficiente cuidando los intereses del estado debió funcionar así pero lo que ahora bien es lo que lo que han hecho y lo que dejan no entonces ahí hay que revisar y ahí tiene que haber un contralor como le digo que debería impulsar de ser cierto que nadie lo ha desmentido que se está gastando dos millones doscientos mil y pico desde la presidencia para mejorar su imagen el presidente ese debería ser que imagen porque tienen tenemos que pagar todos los ecuatorianos que él que él quiera mejorar su deteriorada imagen doctor pero que imagen no claro como como a mí porque y mire que parecería que el país estuviera en una época de bonanza donde hay mucho dinero que el gobierno quiere mejorar la imagen del desastre terrible doctor y hasta cuando tienen el tiempo para impugnar ustedes buenas preguntas nos tenemos tres días tengo tres días para impugnar a partir de del a partir de ayer verdad de ayer lunes de hoy día debería correr el primer día mañana el segundo en miércoles jueves el tercero verdad entonces pero yo no operaré al último porque ahí se van a inventar algo caso pero en mi caso personal personal como le digo el personalísimo empieza desde que cambiaron el consejo de participación verdad desde que cambiaron y el consejo actual ahora tiene que también dar una explicación por el corte de la luz pues que es esto el órgano de apelación el órgano superior es esto y cuando yo apelé cuando me calificaron la carpeta apelé cosa que los desconcertó porque era a favor mío y apelé pero yo apelé porque tenían la obligación 422 del código integral penal de denunciar el delito que se había cometido en mi carpeta se dijo en esa resolución del consejo de participación que se notifique a la fiscalía no yo he estado haciendo seguimiento pero pues obviamente con las limitaciones de estar con estas actividades y hasta ahora no ha pasado nada y que se notifique al propio departamento interno del consejo de participación de transparencia en lucha contra la corrupción y tampoco se sabe nada ahí que han hecho que han investigado nada ahí tiene que haber una explicación del consejo si me explico a mí del consejo de participación entonces ahí estamos en dentro de los tres días yo yo no tengo problemas lo que voy a hacer mi solicitud para la recalcación le han puesto a su examen perdón a mí cuánto le han calificado el examen es bien complejo este este sistema porque le ponen lo que va aquí a la mano son dos números que le ponen prueba falconí el 57 y si prueba y puntuación me ponen 32 32 de vos suponer que en la prueba me han puesto 32 imagínense 32 sobre 50 apenas un poquito más arriba de la mitad ese es una fraude una 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 estafa descarada en la línea de lo que le vengo diciendo de haberme inventado un documento falsificación de documento público el delito durante vivanco un ratito un ratito importante y yo pedí insistentemente que cambien a la comisionada era que tenía mi carpeta que después de ese fraude demostrado después de ese horror demostrado en la audiencia hasta la saciedad nada insistí por escrito pedí uno y charco que cree que me contesta charco presidente de la comisión que la carpeta es responsabilidad del comisionado pero ya estaba establecida la realidad y la y la y la y la los delitos cometidos en mi carpeta que la carpeta o sea ella se quedaba con mi carpeta hasta la calificación que tal perdón usted me iba a preguntar algo a él y le decía si la señorita vivanco también le bajaron la puntuación así como usted no mire tendría que buscarla yo no me he fijado en correcto no 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 tranquilo doctor no se preocupe no doctor está aquí la lista no me he fijado le digo doctor quiero agradecerle doctor por conversar con nosotros esta mañana aquí en ecuador en directo muchísimas gracias y que quede claro que siempre estaré dispuesto a presentarme ante la sociedad ante la audiencia por esta vía una vía que usted maneja con rectitud con honestidad y con seriedad en honor a la verdad para su audiencia le agradezco a esta invitación gracias al doctor juan falconí puik postulante a contralor general del estado esto que ha pasado el fin de semana no tiene nombre no no tiene nombre la agresión que recibió el doctor juan falconí imagínense ustedes una agresión cuando tú vas a dar un examen esto fue a propósito pues todo esto no tiene nombre y la policía viendo allí y un sinvergüenza que dice que es de la junta patriótica militar debe ser un tipo que está fuera de cualquier cosa no tipo disfrazado no sé de qué a quien puede defender en patriota dice no lo no 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 no